A owed. 17 yachts from seven nations sont aidés sur la carrera principale. 7 mois et 27.000 miles de olarak. Mi padre me preguntó, oye, ¿le damos la vuelta al mundo? Y le dije, por supuesto que sí, no hay problema. Sayula es el volante más internacional en la carrera, disparado por su owner mexicano, Ramón Carlin. Mi tío siempre fue una persona de pocas palabras, pero de muchas acciones, y un hombre muy determinado. Yolting, en ese momento, fue muy nacionalista. Ellos vinieron a un barco inglés o un barco francés, y no podían usar a ningún país. Los ingleses siempre se han considerado los amos del mar. Proponen la idea de lanzar esta regata con la idea, obviamente, con la certeza absoluta de que ellos la iban a ganar. El gobierno francés diseña un velero especial, muy poderoso, muy veloz. En los periódicos ingleses, los mexicanos se han burlado. Él dijo, ¿qué haces en un volante mexicano? No te esperas ganar. Y yo le dije a él, no voy a empezar una carrera sin la intención de ganar. Un violento. Es una idea muy atrevida, dar la vuelta al mundo en un velero, participar en la primera regata alrededor del mundo. Mi tío dice, Sayula 2, México, vamos a ganar esa regala Si no es capaz de pensar con esa mentalidad Les pido que por favor, en vez de subirse, se queden en el tiempo Porque me van a estorbar